Música Buen día damas y caballeros, buen día a todos nuestros televidentes que estén con nosotros Buen día a todos los muchachos de producción Buen día Ciudad Capital y República Dominicana Hoy martes 8 de septiembre del año 2015 Danilo, el acuerdo inicia la senda del progreso en alta velocidad Ayer se firmó el acto, el pacto entre el partido de la Revolucionaria Dominicana y el partido de la Liberación Dominicana Ayer a las 5 de la tarde fue firmado por el presidente Danilo Medina Y presidente del PRD, Miguel Valdas Maldonado Eso es Hay muchos detalles en ese pacto Que le vamos a discutir a continuación Pero el pacto incluye la aprobación de las leyes de partidos y electorales Implementará medidas a favor de seguridad ciudadana Para eso no había que hacer pacto porque ese es el deber del Estado Pero La alianza es por más salud, empleo y vivienda Bueno, el pacto no trae dinero Entonces el pacto que trae ¿Dónde va a sacar más dinero para salud? Y más empleo Estos son cortejos para la justificación Buen día Buenos días, Víctor Buenos días a los amigos de la Vicente Hoy es Martes 8 Martes 8 Usted me va como caña para el ingenio Huyendo, como dicen Increíble Muy rápido Y estábamos hablando del pacto, pero Danilo El acuerdo inicia la senda del progreso en alta velocidad El pacto incluye aprobación, leyes de partidos y electorales Implementarán medidas a favor de seguridad ciudadana Miguel Alianza es por más salud, empleos y viviendas Llevarán candidaturas comunes en todos los niveles Todos los candidatos Del PRD y del PLD Serán los mismos Los mismos que ya están electores Son Los diputados que votaron por la reforma En el caso de los regidores Habrá lugar donde habrá que sustituirlos Y los síndicos Porque se fueron para el PRM Entonces Danilo Medina Y Miguel Vargas acordaron Hacer encuestas Y poner por el dedo A todo El que haya que poner En el PRD Y el PLD Que sea PRDista Ok Es una encuesta Hacer una encuesta en Moca En base de un diputado Y en función de que La popularidad Los niveles de aceptación Juan será candidato El que no dé a ocupar los números Si Juan aunque tenga Aunque sea síndico Y lo que tiene 10% No va a ser candidato Porque no se puede dañar una boleta Con un candidato impopular Eso es lo que está pasando En Villa Mella En Santiago En San Cristóbal Y Santo Domingo Oeste Y Barahona Que está en el peso Y el caso más extraño Es el caso de Gilberto Saroy Una buena gestión Con unos niveles de popularidad Terriblemente bajos Increíble Es un fenómeno raro Que va a haber que estudiarlo El fenómeno de Santiago Una buena gestión como alcalde De buena a excelente Pero su trato con la gente Le genera una impopularidad Que no tiene nada que ver con la gestión Bueno Eso sí es incómodo Ese es el diario libre Que dice Pero esto arregló Hay otro Mira Hay que fijar posiciones De carácter histórico En hechos históricos Esto no es solamente Un hecho político Este es un hecho histórico El de la alianza De Danilo y Miguelito Y del PRD Y el PLD Que va a gravitar Por el resto de nuestras vidas En el acontecer político dominicano Primero quiero dejar claramente establecido Que mi candidato presidencial Es Danilo Medina Que yo tenía una posición De simpatía y militancia Con la precandidatura Que nunca existió De Leonel Fernández Porque estaba prohibida La reelección Yo no tengo ninguna razón personal Ni social Ni política Para tener una posición Contraria A una reelección Que Danilo se ganó En el seno del pueblo Punto Ahora no todo lo que se haga Para que la reelección se dé Yo tengo que apoyarla Porque no tengo obligación De militancia Ni de disciplina partidaria Quiero que quede eso Claramente establecido Yo no tengo que aplaudirme Al candidato Danilo Todo lo que haga Usted puede ser Un militante de una causa Y tener posiciones críticas El que no quiere tener Posiciones críticas Ese es su problema El que no quiere Aceptar las posiciones Críticas Ese es su problema Yo tengo una relación Afectiva muy estrecha Con Danilo Y con Miguelito Ni se diga Pero yo no tengo Por qué estar de acuerdo Con que Miguel Vargas Maldonado Hunda Y sepulte 75 años de historia De vida política Del mundo Solo por su incomprensión Del papel histórico Que le ha correspondido Jugar A partir de cuando Llegó a la presidencia Del partido Revolucionario Dominicano Su incomprensión Del papel histórico Y por eso Después de él Haber sido Un dirigente Político Certero Que por su Trayectoria privada De carácter empresarial Se ganó El respeto De la sociedad Dominicana No supo Maniobrar La parte Política De lo que era Su carrera De vida Y llevar Al PRD De 26 Senadores A cero Senadores Eso no hay por qué Celebrárselo A Miguelito Y llevar al PRD Junto con Hipólito De un 65% Como tiene Danilo Ahora A perder Las elecciones Presidenciales Del 2012 Y llevar Al PRD Él E Hipólito Mejía Porque son Los dos Responsables De eso De la posibilidad De ganar Las elecciones A entrar En connivencia Con Danilo Y el PLD Para que el PRD Pierda Las elecciones Es un papel Histórico Que él no supo No se puso A la altura De las circunstancias Pero de luego El papel De Danilo Si es el correcto Danilo Es Ganar 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 Y todo el que No comprenda Su papel En la sociedad Política Dominicana De hoy Y Danilo Lo pueda Atraer Lo va a atraer Y está haciendo Lo correcto Si porque su papel Le busca Voto No es otra cosa Para ganar Tan sencillo Como eso Claro Entonces el acuerdo De ayer Se está haciendo Con un pico Y una pala Hay un cementerio Nuevo En la República Dominicana En el Cementerio Político Que ayer Abrió Sus puertas Y ese Cementerio Tiene un Primer Muerto Que es El Partido Revolucionario Dominicano El varón De ese Cementerio Nuevo Es el PRD ¿Pasará lo mismo Que al Revolucionario? Peor ¿Cómo va a ser? Porque el Frente Patriótico Fue una Alianza De coyuntura De carácter Histórico Para impedir Que a un Señor Que se le decía Que era Haitiano Fuera Presidente De la República Dominicana Eso tiene Un valor Histórico Y yo estaba Con Peña Gómez En el 96 Pero entiendo El valor Histórico Del Frente Patriótico En función De la Visión Que tenía Peña Gómez Y Juan Bosch De lo que Debería Ser La Posibilidad De una Presidencia De Peña Gómez Que injustamente Se le acusó De todo Para impedir Su presidencia Se le acusó De haitiano Y de narcotraficante A Peña Gómez Pero para poder Justificar Históricamente La Alianza Reformista PRD Pues el ED Perdón Entonces había Que decir Que era haitiano El Frente Patriótico Otra cosa Y fue Sin condiciones Y fue En una Segunda Vuelta Electoral Y fue Sin condiciones A la vez Dijo No quiero Nada Y no hubo Un secretario De Estado Balaguereta En los Primeros Cuatro Años De Leónel Fernández Hay gente Que se la Buscó Por su Cuenta No con Balaguer Ese pico Y esa pala La han venido Manejando Durante los Últimos Cuatro Años Hipólito Mejía Y Miguel Varga Y por Eso Por Eso No solamente Están Liquidando Al PRD Sino Que están Liquidando La esperanza De cientos De miles De dominicanos Que ven Enterrado En esa Tumba Toda su Historia De vida Personal Eso Eso es un Crimen Una Alianza Político Electoral Entre el PRD Y el PLD No hay Justificación De ninguna Naturaleza Porque Danilo Está Haciendo El gobierno Que dijo Que iba a Hacer Con un Programa De gobierno Definido Al que El PRD No le Agrega Nada Absolutamente Nada Un gobierno Que tiene 65 No necesita Aliado Punto No necesita Nadie Es el Presidente Más Popular Del Mundo Es el Gobierno Dominicano Al que Se le Considera Que A pesar De la Pobreza Económica Del País Se Está Ocupando De Cada Una De Las Cosas Unas Van Del Uno Al Die En Die Otra Van En Nueve Otra En Ocho Otra En Siete Otra En Seis Otra En Cinco Y Tienen El Problema De la Seguridad Ciudadana Que es Un Problema De La época Que No Es Solo Dominicano Es Que La Policía Nacional No Cambió Su Estructura Operativa Y Siguió Siendo Una Policía De Persecución Cuando Ha Debido Pasar A Ser Una Policía De Prevención Hasta Que La Policía No Pase A Ser Una Policía Preventiva Investigativa La Delincuencia Ni Este Ni Ningún Gobierno Va A Lograr Controlarla En Nueva York Que Hizo Gulliani En Los Años Noventa No Quiero Gente En Las Esquinas Y Se Los Llevaban Presos Por Vargos Dejándole Paras En A Porque En Cada Equina Lo Que Había Era Un Grupo Vendiendo Drogas Entonces ¿Cuál Es El Problema De Las Esquinas Dominicanas? Lo Que Dijo Radamés Ramírez Ferreira Cuando Era Director De Drogas Hay 33 Mil Puntos De Drogas Aquí Que La Dirección No Ten Capacidad De Controlar Puntos Que Lo Que Van A Buscar Delincuencia En Otro Sitio Los 33 Mil Puntos De Drogas Por Ahí Hay que Arranca El Que Quiere Aplaudir Que Al PRD Lo Sepulten Que Lo Aplauda Yo No Tengo Por Qué Aplaudir Lo El Que Quiere Felicitar A Miguelito Y Hacerles Reverencia Por La Destrucción De Un Partido Que Lo Haga Yo No Tengo Por Qué Hacerlo Esa Alianza No Me Gusta Ni Tiene Justificación Histórica Ni Había Por Qué Hacerla Esa Es Mi Posición Y Eso En Nada En Nada Tiene Que Ver Con Mi Posición Respecto A De Que Danilo Se Quede Hasta El 20 Y Hasta El 60 Si El Pueblo Lo Quiere El PRD Pasa A Ser Un Partido Biságara Sin Valor Moral Ni Ético Ni Político No Importa La Justificación Que Se De Y El Que Tiene 20 Años El Grupo Danilo Soy Yo Yo Sé Que Danilo Está Haciendo Y Va A Hacer Lo Que Ha Dicho Siempre Y Eso No Tiene Nada Que Ver Con PRD Pero Alguien Tenía Que Enterrar El Muerto Si Y Voy A Felicitar A Tony Peña Guava Por Por Haber Ir A Esa Cosa De Ayer Yo No Sé Si Él Entiende El Valor Histórico De Lo Que Hizo Pero Si Él No Había De Nada Para Pasar A Los Anales De La Historia Política Dominicana Ayer Lo Eso Y Lo Que Debe Tener Contento A Peña Gómez Es Que Su Hijo No Haya Ido A Eso Y No Es Porque La Alianza Política Sea Buena Ni Mala Es Porque Sepulta Al PRD Aunque Peña Lo Quiso Hacer En El 90 Con Juan Bos Era En Otra Coyuntura Electoral Era Para Hacer Lo Mismo Que Balaguer Hizo En El 96 Para Que Peña No Llegara Era Para Sacar A Balaguer Del Poder En El 90 Que Hugo Tolentino D Planteó Públicamente Que Los PRD Deberían Votar Por Juan Bos Aunque No hubiese Acuerdo Electoral Para Sacar Claro ¿Por qué? Porque Juan Bos Significaba El Antagonismo Histórico Más Importante Frente A Balaguer Y Porque Bala Juan Bos Que Había Sido Presidente En 1962 En 63 Había Demostrado Que Con Siete Meses De Gobierno Se Podía Hacer Una República Dominicana Diferente Y Que Merecía Otra Oportunidad No Era Para Sepultar PRD No Coño Que Están Haciendo Comparaciones Históricamente Aderrantes Y Fuera De Contexto Ni Juan Bos Ni Peña Gómez Tienen Que Están Contentos Por Lo De Ayer Usted Sabe Por Qué Porque Juan Bos Nunca Habría Querido Sepultar Al PRD Ni Peña Gómez Tampoco Un partido De fuerza Ninguno De los Dos Habrían Querido Sepultar Entonces Tú Muchacho ¿Cuántos años Tú tienes? 26 Te va A tocar Vivir Uno De los Capítulos Históricos Te está Tocando Vivir Más Sombríos De la Política Dominicana Es un Partido Que Se Formó En El Exilio Sí Que A base De Sangre Y Fuego Llevó A Juan Bo Al Gobierno En La Década Del 60 Que Hizo Un Gobierno Modelo Y Yo Nunca He Bochita Porque Tampoco Quiero Que Me Encasillen Como Bochita Pero Es El Valor Histórico De Juan Bos PRD El Valor Histórico Juan Bos PRD Es un Gobierno Como Todos Sabemos Que Lo Hizo Y En 1973 Tú Sabes Que Lo Que Hay Que Reconocer El Juan Bo Y Tú Sabes Por Que Juan Bo Debe Estar Contento Porque Porque Dijo En el 73 Cuando Se Fue Que El PRD Había Cumplido Su Papel Histórico Y Que Era Un Partido De Lúmpenes Y Que No Podía Seguir Ahí Eso Es lo Que Debe Estar Celebrando Juan Bo Peñal No Tiene Nada Que Celebrar Juan Bo Si Porque Terminaron 42 Años Más Tarde Duró Mucho Demostrarse Lo Que Juan Bo Dijo En el 73 Demasiado Duró 42 Años Pero Tenía Razón Coño Que Es lo Que Me duele Y Me molesta Yo Soy amigo De Miguel Vargas Y Que Lo Que Juan Bo Dijo En el 73 Cuando Él Era Pena Un Niño A Él Le Corresponda Cumplir Lo De Signo De Juan Bo Es Un Partido De Lúmpenes Y Corruptos Que Agotó Su Papel Histórico Duró Mucho Un Presidente Muerto Un Presidente Preso Un Presidente Que Descalabró La Economía Y Un Jefe De Partido Que Con Un Pico Y Una Pala En Tierra 75 Años De Historia A Cambio De Nada ¿Qué Le Dieron Al PRD Nada Hasta Ahora No Le Pedieron Absolutamente Nada Si usted Que Sindiquito De Pedernales Minguito El Sindico Que Le Han Dado Si Lo De Siendo Candidato Del PRD ¿Usted Es Síndico? Claro Y Se Puedo Relegir Está Lo Tiene Que Ganar No Le Han Dado Nada ¿Qué Le Han Dando A Los 45 Diputados 43 Que Se Yo Que Van A Se Candidato ¿Qué Le Van Nada Usted Es Un Candidato De Cualquier Manera Claro Ahora Yo Quiero Felicitar A Danilo Medina Porque Ha Demostrado La Pericia La Destreza Y Y la Capacidad De Cirugía Que No Había Demostrado Ningún Político Nunca Jamás Ha logrado Lo que Nunca Se Ha He 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 Llevar al PRD Al seno Del PLD Nadie Ni cerca Tampoco Nadie Tanilo Estas son Cosas Muy Crudas Pero Son Reales Y Tienen Que Quedar Y Alguien Tiene Que Decirlas ¿Tú sabes Que es lo Más Triste De Eso Que En el Año 2008 Miguel Vargas Fue Proponerle A Danilo Lo Que Hoy Él Está Haciendo Claro Cuando Los Conflictos Entre Danilo Y Leónel Fernández Por La Candidatura Presidencial Miguel Vargas Le Ofreció La Vice Presidencia De La República A Danilo Medina Porque No Lo Conocía Ni Sé Si Lo Conocía Ahora Danilo Le Dijo Yo Soy Del PLD Yo No Puedo Ser Candidato Vice Presidencial Del PRD Porque Yo Me fui En El 73 Cuando Juan Vos Se Fue Y Aquí Que Yo Tengo 35 Años De Historia Ahora Fue A Rever Ahora Le Prestaron 43 Diputados Con Lo Que Yo Estaba De Acuerdo Y Siempre Lo Estuve Porque Danilo Se Ganó La Relección En El Seno Del Pueblo Prestar A Los Diputados No Hay Problemas Reforma Constitucional Para Provinir La Relección Tampoco Hay Por Que Estar En Desacuerdo Ahora Después De Eso Coger El Hacho Y Meterlo En Una Bandeja Y Decirle Mire Aquí Señor Danilo Medina Eso Es Suyo No No Tiene Más Entonces La Antorcha Que Leonel No Le Ha Querido De Entregar A Danilo Miguelito Se Le Entregó Así Mimo La Ausencia De Leonel Ayer No Tiene Ningún Significado Él No Tenía Por Que Estar Aún Estando En El País Él Pudo Haber Llegado Hasta Para Pasar Un Rato Pero El Comité Político Y El Comité Central Y La Asamblea Nacional De Delegado Del PLDR El Otro Domingo Allí En Cosa En El Palacio Lo Deporte Autorizó Al Candidato Presidencial A Hacer Todos Los Pactos Y Alianzas Porque En el Pacto Que Hicieron Danilo Y Leónel Fue Ese También Exactamente Pactos De Alianzas No Ni Como Presidente Y Cuando Leónel Salió A Buscar Los Aliados Después De Leónel Haber Seguido Del Palacio Danilo No Andaba Es Un Pacto De Carácter Puramente Electoral Que Se Establece Del Candidato Presidencial Del PLD Danilo Medina Sánchez Y El Ex Candidato Presidencial Del PRD Miguel Octavio Valgas Maldonado Es Un Acuerdo De Gobierno No De Partido El Gobierno Pacta Con El Partido Blanco Si No El Partido Blanco Con El PLD El Candidato Presidencial Que es El Presidente De La República Pacta Con El H Para Que la Gente Pueda Entender Ahora La Posición De Tony Peña Guagua Así Que Es Diferente A la De Leonel Fernández Y Es Históricamente Entendible Históricamente Entendible Nada Muerto El Perro Se Acabó La Radio Mucha Gente Se Ha Incomodado Conmigo Por Dos O Tres Cosas Que Publicó Sociólogo Rural De Nego Que Mandó Unas Vainas Diciendo Lo que Neiva Dicen Cuando Pasa Ese Tipo De Cosa Yo Le voy A Decir Lo Siguiente El Que Se Quiere Molestar Que Se Moleste Esto Es Un Hecho Político Histórico En El Que Cada Dominicano Tiene Derecho A Verlo Desde Una Perspectiva Diferente O Igual Al Hecho Es Una Decisión Personal Pero Guido Hipólito Y Miguelito Hundieron Al PRD Los Tres Trabajaron Los tres Por la Misma Casa Si Señor Definitivamente Y Eso Yo No No Sé Si Hay Dios Como Dios Un Dios De Amor Y De Perdón Ellos No Van A Tener Problema En El Más Allá No Van A Tener Problema Porque Dios Perdón A Todos Ahora La Tierra Es un Hecho Que Se Escribe Es un Hecho Terrenal De Carácter Histórico Que Será Analizado Comentado Y Evaluado Durante El Resto De La Existencia De La Isla Y Los Perre De Hilda Como Perre Hilda Al Fin Ayer Le hicieron Un Bú A Reinaldo Si Los Saqueadores Del Ayuntamiento Eso Fue Lo Que Le hicieron El Bú Porque Es una Indecencia Difícil De Contener Si El Primer Efecto De Un Aborto Político Como El De Ayer Es La Indecencia Del Abucheo De Una Claque Municipal Corrompida Que Saquea Los Fondos De Un Ayuntamiento Que Fue Abuchear Al Secretario General Del Partido Con El Que Se Está Liando Y Al Que Le Están Pidiendo La Presidencia La Secretaria Del Ayuntamiento Como Le Clara Que Está El Saqueo De Los Fondos Públicos Y Quien Ha Manifestado Una Posición Clara Sobre Las Alianzas Municipales Ha sido Reinaldo Como Secretario General El Jefe Del Saqueo Lleva Una Claque Para Buchear Al Secretario General De Un Partido Con El Que Se Está Firmando Un Acuerdo Y Que Está Levantando La Mano Ahí Porque Le Da Comisión Política Eso no tiene madre La Indecencia Incontenida Del Ejercicio Del Saqueo De Los Fondos Públicos Eso Fue Lo Que Hizo La Bucheo Ayer Un Grupo Espillo Porque Si Hay Un Político Decente En La Sociedad Dominicana Es Reinaldo Es Uno De Los Pocos Que Hay Yo No Sé Si Son Tres O Si Son Die Pero Si Del Uno Al Tres Hay Tres Reinaldo Es Uno Y Si Son Die También Es Reinaldo Uno Uno De Los Hombres Más Decentes En La Política Dominicana De Lo Más Decentes Que Hay Nunca Usted Lo Ha Visto Con Una Posición Descompuesta Frente A Nadie Y Ese Grupo Espillo Que Tienen Cinco Años Saqueando Un Ayuntamiento Van A Buchearlo Esos Son Por eso Se están Entregando Se Le Hació El Parra De Amiguelito Y Una De Las Cosas Que Más Me Duele Tener Que Decir Lo Que Estoy Diciendo Pero Los Hechos Son Hechos Porque Yo Amiguelito Lo Quiero Mucho Como Amigo Y Le Tengo Mucha Gratitud Personal Pero Él No Tenía Derecho A Hacer Lo Que Hizo Ayer No Tenía Derecho Eso es lo que Yo creo Pero Como yo No soy PRD Y Él Es dueño De Su Partido Y Su Partido Decidió Y en Más A los 500 Jefes De la Comisión Política De la Comisión Ejecutiva Y de la Comisión Ejecutiva Y los 43 Diputados Bueno Es un Hecho Histórico De Carácter Masivo De Un Partido Que Lleva Como Título Partido Revolucionario Dominicano Y Nunca Se Me Va Olvidar Una Novelita De Vaquero Que Leí Hace Como 30 40 Años Cuando Yo Era Muchacho De Marcial La Fuente Estefanía Una Novela Cuyo Título Era Caba Tu Tumba Gringo Y Aparecía Un Gringo Joyando Bueno Donde El Mismo Le Dían A dar Su Balazo Para que Quedara En Su Hoyo Y Así Se Usaba En El Viejo Gente Que No Ponía Uno A Trabajar Duro Condenado Lo Ponían Hacer Su Hoyo Y Lo Voy A Arrepentir Aquí Porque No Lo Dije Con Fiebre Ayer Lo Que Se Hizo Fue Con Un Pico Y Una Pala Para Acabar La Tumba Del Partido Revolucionario Dominicano Ojalá Yo No Tenga Razón En El Tiempo Y Que Logre Salirse De La Fosa Nos vemos Mañana Gracias Por Su Atención Y Muy Buenos Días Muy Mañana C